Asturias permanecía incomunicada con el resto de la península y la sección de vía y obras asume el duro trabajo de restablecer rápidamente la comunicación. Unimos destinos, territorios, pero sobre todo seguimos acercando personas a alta velocidad. Seguimos cuidando la naturaleza. Durante todas las obras se realizarán acciones de protección medioambiental. ¡Suscríbete al canal!